Y el ganador es la velada del año. Felicidades, Ibai. ¡Guau! Pues muchísimas gracias a todos, al equipo, a los boxeadores, a todos. Incluso los fans, no solo los que están aquí, todo lo que habéis votado los fans, pero también los fans angloparlantes, que quiero dar las gracias también. I just want to thank everyone, all of our English-speaking fans, regarding watching La Velada. I know you're in the UK, you're in the US, it doesn't matter where you are, you all form a part of this. I think, with the two boxing events that we have, La Velada and Misfits, I think, KSI, you should really put your money where your mouth is, and let's join together. Thank you. Lo de que hayas perfeccionado el inglés para dar un discurso aquí como ganador de los SLAM, de verdad, esto tiene mucho mérito, tío. Son muchos clases. Eh, pues me ha tocado muchos clases de inglés. I just want to thank everyone who's helped me with my English classes. You know, it's been really, really difficult for me over the past couple of years learning English, but in four months I've been able to get it. ¡Fuerte aplauso para el libre inglés! ¡Ahí está! ¡Fuerte aplauso para el libre inglés!